Aquí tengo un poco de pan y aquí, mírala, 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 tengo la cerveza salvados. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Pues lo vais a conocer de primera mano, porque hoy hablamos de esta fantástica cerveza hecha de pan. ¿Cómo qué? ¿Queréis verlo? Pues venga, ¡vamos a por ello! Pero qué majas que son estas emprendedoras. Vamos a ver la historia de estas tres cracks que han creado esta cerveza increíble. Y por supuesto, están en campaña de crowdfunding en Ulule. ¡A por ello! Y aquí tenemos la campaña. La primera clave es que es un proyecto en femenino creada por tres mujeres que realmente estaban preocupadas por el desperdicio de pan que se realiza en nuestro país. Y así crearon salvados. La segunda clave es cómo les está yendo la recaudación. Llevan 4.387 euros, el 74% del objetivo, y quedan seis días. ¡Vamos a apoyarlas! Y la última clave son las recompensas. Vamos a quedarnos con una de ellas, porque realmente vale la pena disfrutar de esta magnífica cerveza. ¿Qué os ha parecido esta campaña? Ya sabéis, comentamos aquí abajo o en baraco.com.